Música Buenos días, bueno, viernes de semana santa, viernes santo Hoy voy a hacer bacalao a la yauna Siempre en casa hemos hecho bacalao a la yauna, atún, sardinas en escabeche Pero bueno, hoy por el motivo que es, solo somos tres en casa y hemos optado pues que bueno Haremos el bacalao y alguna cosita más de pica pica y pasamos el día y ya está Os digo, yo compro las colas estas de bacalao en pesca salada, las compro saladas Yo las remojo, las tengo dos o tres días en ese mismo agua sin tocarla Luego ya le cambio durante dos días, cada ocho horas o así le cambio el agua Como son delgaditas tampoco no hace falta mucho más Pero bueno, podéis comprar el bacalao ya de esas mismas colitas Hay sitios que las venden ya congeladas, sirena las tiene O bacalao de salado o pueden ser lomos de bacalao Lo que aquí en casa les gusta más este finito así Pues bueno, pues pasamos A continuación necesitamos harina para pasarlos por harina Aceite para freírlo Tengo ajo y perejil de este seco porque no encontré perejil fresco ayer Y un kilo de tomate que acabamos de rallar, bueno, lo acaba de rallar mi marido ahora Un kilo de tomate rallado Lo voy a hacer en la sartén El bacalao, freírlo en la sartén En ese mismo aceite, si tengo mucho retiraré aceite Y haré el sofrito de ese tomate hasta que me quede el tomate súper concentrado Que es como lo necesito para decorar el bacalao que ya estará frito Ah, se me ha olvidado una cosa Tengo que añadirle pimentón Bueno, ahora en el siguiente de esos os enseño que ya habré puesto la latita del pimentón Lo tengo Ya contaba yo las cosas y me faltaba algo Vale, pues ya tenemos aquí el pimentón de la vera de caballo de oro Que este de pimentón a mí me encanta No sé el por qué le encuentro un sabor Muchas veces ya veis que yo uso mucho el de ellos mismos De esta misma marca Pero el agridulce, el que es ahumado Pero aquí como va a comer mi hija y no le gusta el sabor ahumado Voy a poner este Pues bueno, ahora pongo la sartén Empiezo a freír Y sigo Bueno, ya tengo el bacalao El bacalao, perdón Ha pasado por la harina Se me ha olvidado comentaros Que el bacalao una vez ya lo tengáis bien desalado Si podéis tenerlo de un día para el otro escurriendo Mejor Para que no tenga nada de agua Yo incluso lo he tenido que ahora son Las diez y media de la mañana Yo lo he tenido desde las siete Hasta ahora Entre Un paño de cocina Lo he tenido Lo he apretado un poquito Para que Uno no me ha mojado mucho Porque ya lo tenía desde ayer escurriendo Vale, pues ahora A freír Primero la piel La parte primera que se fríe Yo ahora iré friendo Y ya os enseño Tal como voy siguiendo Por no ser el proceso muy largo Bueno, ya tengo No sé si lo vais a poder ver así El bacalao ya lo tengo puesto aquí Con el pimentón puesto un poquito En cada filete del bacalao Recordad Es pimentón dulce No es picante Ni del ahumado Pero bueno, eso va a gusto Si lo queréis poner picante Pero como que no Creo que pegue Al llevar luego El ajo también Ahora ya Este aceite ya está He retirado bastante aceite Y ahora ya le voy a poner El tomate Y lo dejaré hasta que el tomate Este digamos Como al punto Como caramelizado Pero sin azúcar Que él solo se vaya Ya quedando bien Bien espesito Y entonces Os enseño ya Como lo pongo aquí Bueno Llevamos con el tomate Bueno, llevo Está Mi placa es De De tope nueve Lo tengo en el seis Hace tres cuartos de hora Cada momentito Cuando de eso vengo Y lo remuevo un poco Ya le va quedando poco Pero es para que os hagáis una idea Más o menos Que él solo vaya perdiendo Todo el agua del tomate Hasta que nos quede Pues muy 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 concentrado Todavía le queda un poco Aunque voy a seguir dejándolo Tengo que deciros Que yo le he echado Cuando lo he puesto Nada A los cinco o diez minutos Le he echado una cucharita De las de postre De azúcar ¿Vale? Para que pierda la acidez El tomate Y al ratito otra vez Le he echado Una cucharita De las del café Tenerlo en cuenta De las del café De pimentón Del dulce Para que el tomate Tenga ese saborcillo también Recordad La sal La pondré ahora El azúcar Y el pimentón Ya está puesto Ahora lo corregiré Un poquito de sal Bueno El tomate ya está Poco más o menos Al punto Que yo quiero ¿Veis? Que lo mueves Y digamos Ya no se junta El otra vez Eso es porque ya Digamos No tiene Agua de la del tomate Ahora ya el tomate Ya veis que está Cuando le quitéis aceite Tampoco le dejéis Sin nada Nada de aceite Porque Algo de aceitito Tiene que quedar Pues ahora yo lo voy a apagar Y ya os enseño Como Vale Ya lo hemos apagado Solo tiene el calor De residual De la placa Pues ahora Es cuestión De coger Una cucharadita Y ponérsela Encima De cada De cada trocito Vale Más o menos Para que veáis La idea Yo ahora Yo ahora los voy a poner Todos Porque como sigue La sartén En el fuego Para que lo vierais El residuo Es demasiado fuerte Ahora ya Yo ahora os enseño Bueno Ya lo tengo puesto Aquí Ya le he espolvoreado El ajo Ahora A ver si atino Y no me salgo El perejil Voy a dejar Aquellos dos Sin perejil Porque mi hija Ya le he puesto El ajo Que no lo quería Me he descuidado Con que a aquellos dos No les voy a poner El perejil Porque No tengo ganas De escucharla Vale Esto ahora Como os he dicho A la hora que he empezado Eran las diez y media De la mañana Poco más o menos Son las doce y pico Cuando he terminado Porque el tomate Se ha llevado una hora Y algo Ahora lo dejo así Y antes de comer Lo que voy a hacer Es ponerlo Un Nada Unos minutos Que tendré el horno Ya precalentado Lo pondré unos minutos Para que coja Un poco calor Y ya estará Pues espero que os guste Lo hagáis Me comentéis Y si hay cualquier duda Pues en la cajita de información Está mi teléfono O me dejáis un comentario Pues que paséis Buena semana santa Dentro de lo que podemos Todos en casa Y esto Al final veremos La luz Del túnel ¿Vale?